hola y bienvenido a mi canal si eres nuevo espero que te suscribas y si ya estás suscrito espero me dejes tu like si es que te gusta mi contenido no te olvides de activar la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que suba un contenido en lo que es mi canal mis corazones espero que este vídeo sea de tu agrado en el cual quiero compartir las compras recientes de este 2021 y la quiero compartir contigo así que quédate para que disfrutes hola mis corazones el contenido de hoy es sobre las compras recientes que he hecho desde 2021 espero que sean de tu agrado pidiéndole la excusa cada uno de ustedes de verdad ahora está lo que es mi canal que no estoy recibiendo las notificaciones cada vez que ustedes suban un contenido en su canal no sé la razón en la cual me veo en la obligación de entrar a cada perfil y ver sus vídeos para comentarlo porque yo soy muy agradecida con ustedes y más con esas personas que cada día me dejan sus comentarios en la cual me gusta siempre entrar en sus perfiles así yo no reciba sus notificaciones ya que como dicen amor con amor se paga verdad así que ya saben las razones pero les pido excusa así yo pase por sus canales un poco tarde en lo que cuando ustedes suban su canal su vídeo a su canal perdón yo espero que ustedes entiendan mi situación no es que guau yo subo un contenido y angeli no entra no me comenta y esa es mi razón no sé qué está pasando creo que es el poco espacio que ya tiene mi teléfono ya que grabo por mi teléfono y espero que esto se solucione muy pronto ahora bien les voy a mostrar estas bellezas las cuales la estoy grabando de acá en mi kiosco porque es un poco incómodo desde el invernadero ya que pasan muchos vehículos y la hora de yo grabar que no pasen muchos vehículos es temprano temprano en la mañana y ya si son pasado de las 8 de la mañana pues pasan muchos vehículos así que espero que disfrutes de mi compra corazones quiero empezar con esta belleza ahora mismo no les voy a decir su nombre pero se la voy a colocar en lo que es la pantalla miren qué belleza está ya tengo una semana que las compré y están en el invernadero y desde que llegó el invernadero miren qué sorpresa está feliz feliz cuando una suculenta una planta te florece es señal de que se siente feliz en el lugar donde la tienes miren qué belleza de verdad estoy enamorada de mis compras son mis nuevas compras de este 2021 fabulosa fabulosa que compré y es esta espectacular bella hermosa lola miren qué lindo y su tamaño súper grande acá en dominicana es bello hay muchos muchas ventajas y desventajas ventajas que a veces tú encuentras plantas grandes de verdad por buenos precios y otras desventajas es que le quitan hojas y cuando llegas a res plantar tus plantitas pues esas plantas tristemente quizás se te mueren o le nace un hongo de verdad me he dado cuenta de ello y tristemente es la realidad de acá le quitan lo que es muchas hojas y cuando tú las compras entonces están lastimadas como tal todo el que tiene vivero ese debe de hacerlo si quiere propagar pero considero que las plantitas se lastiman mucho miren qué linda a esta no fue que me le sucedió esto esta es una nueva lola yo tengo otra la cual decapité y les voy a decir la razón como está la lola ya miren cómo llevan sus hijos y está la decapité por la razón de que se etioló porque estaba dentro del kiosco y no le da mucha iluminación y mire lo que es su hijo o sea la decapitación la decapité y así quedó miren cómo va miren qué belleza eso te lo recomiendo para que lo hagas así que cuando tengas que decapitar hazlo a tiempo no espere que se etiole mucho como hice yo se etioló un poco pero si se le notaba porque estaba en el centro muy etiolada simplemente corte y miren ya cómo llevan sus hijos la lola gente voy a mostrar esta fabulosa raiva echeveria raiva miren qué linda de verdad está súper hermosa fabulosa ya está tomando su verdadero color mire de lo que le hablé en dominicana desde esto miren cómo le quitaron sus hojitas es una planta súper súper exótica muy exótica es difícil de encontrar y considero que quizás fue por ello que se lo hicieron pero miren las hojas que le falta y dejado que se cicatrice de verdad porque no puedo trasplantar así miren y para el precio de verdad considero que no fue justo porque no fue justo porque cuando tú vas a pagar por una suculenta exótica no es justo que le quiten los hijos ya que como saben todas las plantas exóticas son plantas un poco ya saben un poco caras y es triste ver esto de verdad que sí muy triste porque le quitan lo que es la belleza estética de la planta cuando llegué aquí a la casa se le cayeron tres hojas y fue la razón por ello gracias a dios las tengo allí para propagar las pero miren le voy a dejar una foto de esta para que vean cómo es esta suculenta que te presento la hecheveria raven miren qué linda de verdad hermoso yo espero que esa suculenta sobreviva que esté bien hasta ahora va evolucionando muy bien no he querido trasplantarla por lo que le acabo de decir otra hermosa es ésta es son todas de buen tamaño quise comprar mis suculentas más grandes porque cuando es pequeñita tarda mucho la suculenta de verdad y estoy tratando de encontrarlas de buen tamaño miren qué linda miren qué cosa más linda y así ese color lo está tomando en lo que es el invernadero le gusta el sol y aún no la he trasplantado porque quiero adaptarlas muy bien a lo que es su nueva vida en mi invernadero la fabulosa es esta perla miren qué linda miren esta sí me llegó muy bien de verdad estaba súper súper tiene muchas hojitas y miren el color que ya está tomando lo que es el invernadero esperando que se ponga así o más de verdad o más púrpura y ese color yo la miren es de un tamaño espectacular estoy más que enamorada de esta plantita la cual espero en dios que siga creciendo y progresando satisfactoriamente era fabulosa es esta chaviana miren qué lindo ese color como hubieron en mi vídeo cuando la presenté mi vídeo aún no la había trasplantado pero la trasplanté acá porque ésta es muy delicada quise cambiarla porque mire que sus hojitas de abajo estaban un poco deshidratada y miren qué linda está miren su tamaño miren mientras la coloque en lo que es esta maceta ya que el tamaño de verdad no le queda pero comparado con la que estaba creo que va a estar acá por un buen tiempecito vamos a ver si crece mucho o me veré a la obligación de trasplantarla es esta la hecheveria chaviana miren qué linda miren su color es fabulosa y te recomiendo tenerla en tu colección le presento esta pachiveria creo que es una pachiveria vino un poco etiolada miren esta es otra exótica ahora en mi país están de verdad exportando lo que son las suculentas exóticas gracias a dios pensé que nunca iban a llegar formó algo mis amores soy de poco comprar pero cuando compro me gusta comprar varias suculentas ya que no puedo estar saliendo o sea no salgo mucho de casa de verdad que no no salgo y el día que yo voy al vivero pues aprovecho y hago una compra de las que necesitan de verdad y de las que quieran miren qué linda es súper grande y esta creo que es una pachiveria esa es que está la cual quise ponerla las tres juntas miren qué linda está la estaba buscando y no encontré lo que es su ID si tú sabes su nombre pues puedes dejármelo en tu comentario en un comentario que te lo voy a agradecer miren qué linda otra fabulosa espectacular es esta te voy a dejar su nombre de verdad en la pantalla para que veas lo que es esta plantita miren así la compré estaba un poquito etiolada pero ya se está recuperando miren porque ya está recibiendo iluminación ya la lleve al invernadero pero noto que está como que no le gusta el pleno sol miren o sea la he colocado donde le des mi sombra miren sus hojitas se resienten o sea que poco a poco necesita lo que es más iluminación otra fabulosa es esta corazones mi cactus de navidad miren el color naranja miren qué lindo como ya saben ya adquirí el fucsia y el blanco me falta el rojo todavía pero espero poco a poco estarlo adquiriendo miren miren qué lindo con eso espero que mi vídeo haya sido de tu agrado así que hasta la próxima bye bye y bendiciones